Hola que tal y bienvenidos aquí el BN reportándose para traerles un pequeño análisis del hitbox de los personajes o mejor dicho del único personaje rastreador urbano pero de sus dos versiones en la versión actual como ven aquí esta es la versión actual que ha salido en el pase de batalla se llama rastreador urbano by night y su contraparte rastreador urbano clásico que salió ya hace unas cuantas temporadas atrás como ven es un personaje que es totalmente igual que el anterior si lo comparamos aquí le doy click al que es oscuro solamente cambia el color bueno cambia un poquito el diseño si pero es una nada como pueden ver ahí es un personaje que tiene exactamente el mismo modelado pero con colores distintos vamos a ver si es que tienen el mismo hitbox para los que no saben que es hitbox arriba voy a dejar un video donde más o menos hablo y explico de manera fácil para que ustedes puedan entender que es lo que es un hitbox a la hora de jugar y cuál es la importancia que tiene en los combates sobre todo en shooters pero antes de comenzar con este análisis quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales y por si no lo sabes este setup que tengo es porque yo todos los días juego con mis suscriptores en mi canal de trovo si no le has seguido todavía acá abajo te dejo el link para que me sigas porque estoy sorteando de vez en cuando monedas CPs pase de batalla y mucho mucho más además hacemos también uno versus uno contra mí muy divertido siempre nos matamos de la risa así que te invito a que te unas siempre a mis transmisiones ahora sí comenzamos y vamos a comenzar a hacer las pruebas con el antiguo rastreador urbano vamos a comenzar como siempre en la parte aquí de los costados digamos lo que serían los audífonos le vamos a darle un disparo ahí y vemos que si le da vamos a ver un poco más arriba y en la coronilla como pueden ver no tiene hitbox no tiene otra vez aquí en los audífonos y vemos que si le da vamos a bajar un poco más en la parte de los hombros aquí no tiene no tiene acuérdense de este detalle no tiene no tiene no tiene aquí en el hombro por acá tampoco tampoco vamos bajando y qué lindo no tiene hitbox lo vamos a recargar esto ayuda bastante porque la mayoría de gente dispara de la cintura para arriba vemos que brazos no tiene estamos rodeando el brazo y no tiene es un personaje súper útil en partidas igualadas y ranked ya que obviamente la mayoría de los disparos de los pro players van de la cintura para arriba vamos a ver qué pasa de la cintura para abajo vamos a medir solamente una pierna aquí no tiene vamos a bajar un poquito más en pierna acá tampoco marca aquí tampoco aquí menos ajá aquí empezó ya a marcar ven en la parte cerca a la rótula empieza a marcar cuidado matamos al rastrador urbano y como pueden ver vamos a bajar un poco más por la pantorrilla el costado no acá ya empieza a marcar aquí también cuidado la matamos un poquito más abajo y también quiere decir que de la cintura para abajo por lo menos la parte de la rodilla para abajo si marca hitbox en el pie se iba a marcar obviamente pero en la punta ninguno marca miren ninguno marca ninguno tiene hitbox en esta parte que pasa por la pierna interna acá marca cuidadito aquí aquí marca aquí no acá no marca o subimos un poco más 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 aquí empieza a marcar cuidadito con esto empieza a marcar por aquí acá también lamentablemente aquí aquí ya no subimos subimos un poco más aquí ya la matamos lamentablemente como vieron en la parte interna de la pierna este personaje si tiene hitbox pero de la cintura para arriba no tiene seguimos haciendo los disparos por dentro y como pueden ver ahí mire vamos a darle justo aquí y marca hitbox quiere decir que esta parte de esta zona es digamos muy propensa a recibir mucho daño así que hacer lo mismo por este lado de acá es lo mismo que hacer por acá vamos a hacer que el personaje se ponga de perfil para ver si es que marca hitbox en lo que es el sombrero o el gorro y digamos en su cola que su cabello y en esta parte de aquí de la cintura vamos a disparar al gorro a ver otra vez y lamentablemente si le dimos vamos a ver qué pasa si le damos en la cola de caballo vamos a ver ahí si le disparamos ahí y si si le dio vamos a ver qué pasa en esta parte de la cintura que no debería porque no es su cuerpo pero vamos a ver y lamentablemente también tiene vamos a pasar ahora a la nueva versión del rastrador urbano y ver si es que tiene un hitbox más pequeño o más grande vamos a probar ahora el hitbox de este nuevo rastrador urbano vamos a comenzar igual por audífonos aquí el borde y si marca vamos a comenzar por la coronilla no debería marcar porque son iguales los dos skins deberían ser iguales porque solamente cambia un poquito el diseño y el color de la ropa aquí ya empieza a marcar vamos a darle por esta parte de acá recuerdan que el antiguo personaje no tenía hitbox vamos a ver qué pasa si le damos aquí aquí como ven si le causamos daño vamos a ver un poquito más acá también causamos daño vamos a ver en hombro exactamente en hombro aquí ni siquiera pegado aquí y lamentablemente si le causa daño vamos a ver en brazo le causa daño no la voy a seguir disparando porque la voy a terminar matando vamos a esperar que se recupere pero recuerden que el anterior personaje no tenía hitbox por este lado ojito ahí al juito al dato vamos a ver ahí y lamentablemente miren amigos la distancia en que estoy disparando y causa daño vamos a ver un poquito más acá y le causa daño lamentablemente amigos qué decepción qué decepción yo pensaba utilizarla para ranqueados pero miren le causamos daño en casi es como si llevara un chaleco inmenso transparente que si le causa daño vamos a ver un poquito más abajo aquí y lamentablemente le sigue causando daño vamos a ver aquí en pierna aquí ya no ya no igual que el otro personaje por aquí no marcaba qué pasa de la rodilla para abajo vamos a recargar y en teoría debería ser lo mismo vamos a ver qué pasa aquí no si le da también le da no le voy a terminar matando vamos un poquito más abajo y lamentablemente miren si le causa daño en pie está más que obvio vamos a la parte interna a ver qué pasa aquí no aquí no aquí tampoco 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 ojito aquí tampoco nada 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 a partir de acá ya empieza a hacerle daño pero digamos en la parte interna de la pierna como pueden ver ahí aquí no hace ningún tipo de hitbox lo cual es súper súper bueno para digamos para la gente que te ataca haciendo drop shots obviamente este personaje no va a sufrir digamos mucho daño en teoría pero yo creo que igual que todos iba a recibir igual de daño lo que importa acá muchachos es de las cinturas para arriba porque es el lugar donde la mayor cantidad de disparos le suele caer y hemos demostrado como pueden ver aquí aquí no tiene pero ya miren el borde del brazo y toda esta parte de acá vamos a ver miren ahí no tiene aquí aquí empieza a darle miren 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 brazo no lamentablemente hombro miren la distancia estoy disparándole a la luz roja aquí ya no aquí acá y le empieza a dar aquí aquí también aquí no aquí tampoco aquí en o sea en resumidas cuentas este personaje tiene más hitbox de la cintura para arriba que el anterior que su versión base o su versión clásica en la cintura digamos de la pierna interna esta parte de acá no tiene el otro personaje si tenía antes de acabar vamos a hacerle al costado aquí en el gorro igual y le da igual vamos a ver en el cabello y le da igual y aquí en la cintura en estos cartuchos o en estas pequeños bolsillos también le da que quiere decir que es un personaje que de perfil es lo mismo que el anterior lo que cambia es en la parte de los costados en comparación con su versión clásica en resumidas cuentas que es lo que opina el bene y esa es una opinión personal si vas a jugar competitivo y tienes ambos personajes yo me pondría el anterior o sea el clásico porque porque esta parte es mucho más pequeño ok el hitbox es mucho más pequeño y este personaje lo tiene mucho más grande lo cual si te podría traer ciertos problemas si es que te suelen disparar a lo lejos o a ráfaga y te suele caer entonces en mi opinión ambos personajes son lo mismo prácticamente lo mismo pero con diferente color de ropa pero con hitbox muy distintos para la gente que me decía bene todos los personajes de co tienen el mismo hitbox solamente que cambia o hace parecer que tiene uno más uno menos por el tamaño del modelado del dibujo falso acabamos de probar que ambos personajes son totalmente iguales pero con hitbox muy distintos así que chicos a tomar esto muy en cuenta para sus partidas competitivas o rankeadas pero como siempre digo la última palabra la tienes tú usa el personaje que más te guste si te gusta un personaje súper grande úsalo total es tu juego es tu modo de ver las cosas y eso es lo que tiene que importar ante todo y así fue este comparativo del hitbox del personaje rastreador urbano de sus dos versiones by night y el modo básico el que salió hace unas temporadas atrás de manera personal puedo decir que a pesar de que este personaje tiene la misma forma el mismo modelado obviamente el hitbox no podría ser exactamente igual y aquí demuestro en lo que dije hace un momento que el hitbox de los jugadores no son iguales y que solamente cambia la figura del personaje eso es falso ya vieron aquí que es el mismo modelado pero con hitbox distintos ahora yo quiero saber realmente qué personaje quisieran ustedes que yo analizara el hitbox para ver digamos cuál te conviene más en partidas competitivas pero ya sabes que la última palabra la tienes tú y ya lo sabes si te gustó el vídeo y me quieres apoyar te agradecería bastante que dejes tu super like te suscribas a este canal y compartas el vídeo con todos tus amigos y ya sabes si quieres convertirte en miembro oficial del canal dale click a unirse y desde solamente un dólar podrá ser un venito oficial y ahora sí antes de despedir el vídeo veamos el primer comentario del vídeo anterior y ahora sí dicho todo esto el bn se despide con un balazo aniquilador chau chau nos vemos en trobo por manquito no me matarás porque eres bien manquito yo te pego duro donde hay huesito y si no te mueres te doy un piquito por manquito eres un campeón todo mongolito cuando usas bazooka te matas solito yo creo que debes usar otro debito por manquito por manquito Gracias por ver el video.